La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y lo que ella es, una pecadora Pero Jesús le dijo Simón, tengo algo que decir Di Maestro, respondió él Un prestamista tenía dos tendores Uno le debía quinientos denarios Y el otro cincuenta Como no tenían con qué pagar Perdonó a ambos la deuda ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó Pienso que aquel a quien perdonó más Jesús le dijo Has juzgado bien Y volviéndose hacia la mujer Dijo a Simón Besa a esa mujer Entré en tu casa Y tú no derramaste agua Sobre tus pies En cambio En cambio ella Los bañó con sus lágrimas Y los secó con sus cabellos Tú no me besaste Ella en cambio Desde que entró No cesó de besar Y es Por eso te digo Que sus pecados Sus numerosos pecados Le han sido perdonados Por eso demuestra mucho amor Pero aquel a quien Se le perdona poco Demuestra poco a poco Después dijo A la mujer Tus pecados Te son perdonados Los invitados Pensaron ¿Y quién es ese hombre Que llega hasta Perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz Después Jesús recorría Las ciudades Y los pueblos Predicando Y anunciando La buena noticia Del reino de Dios Lo acompañaban los dos Y también Habían mujeres Que habían sido sanadas De malos espíritus Y enfermedades María Llamada Martalena De la que habían salido Siete demonios Juana Esposa de Cusa Intendente de Herodes Susana Y muchos otros Que los ayudaban Con sus bienes Palabra del Señor Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo a los luchadores Hemos luchado varias veces Entonces, en este año de la misericordia tenemos la coincidencia de que nos toca leer en el ciclo anual trienario, nos toca leer a San Lucas, el tercer evangelista, ya que justamente de los tres evangelistas es el que más desarrolla el tema de la misericordia. Y lo que acabamos de escuchar nos hacía, el relato que tenemos en el capítulo final del capítulo 7, comienzo en el capítulo 8, insisto en esto y ahora te lo explico por qué. Son un canto a la misericordia frente a los fariseos, a estos fariseos, a todos los fariseos que tenían mucho esto de marcar nosotros somos los justos y fulano, mecanos, sultano, son pecadores. Es una tendencia que estaba en el siglo I, o que está en el siglo XXI, en el siglo I, de seguida hacia la raya, poniéndose de este lado, por supuesto. Les decía lo de los dos capítulos. Nosotros, nosotros tenemos la imagen de que María Magdalena es la pecadora. Pero aquí, comienzo en el capítulo 8, es claro, cuando dice, entre las mujeres que acompañaban a Jesús, había una que había sanado de malos espíritus, María Magdalena, María Zafán Magdalena, Magdalena portiera de la ciudad de Magdala, Magdalena, Magdalena, de la que habían salido siete demonios, es decir, el poseído no es lo mismo que el pecador. El poseído puede no tener ninguna culpa, no haber hecho nada. Esto aparece mucho en el ojo, después de esta aclaración, porque habitualmente se ha mezclado a la pecadora del capítulo 7, del final del capítulo 7, con a María Magdalena, liberada de los espíritus, del capítulo 8. Pero vamos a un tema más importante. La frase central es, ama mucho porque se le perdonó mucho. En sus Biblias a lo mejor encuentran que en lugar de ese, por eso ama mucho. Durante muchos años se tradujo, porque ama mucho. Es decir, porque hizo ese gesto ahí, a los pies de Jesús, por eso se le perdonaron. No, 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 no. Hacen ese gesto porque ha sido perdonada. ¿Por qué? Porque ha venido perdiendo el error. Y el ejemplo de Jesús, ustedes se imaginen, la parábola de los trabajadores de las distintas horas, un denario era equivalente a un jornal, a lo que se pagaba por el trabajo de un día. Uno le debía 500 jornales, 500 denarios. El otro le debía 50. O sea, traducido a nuestro día de hoy. Para uno, era su sueldo de dos años y medio o tres. 500 jornales. Para el otro eran 50 jornales. Naturalmente, naturalmente, como cálculo matemático, lo cual no quiere decir que sea necesariamente así. A veces es más agradecido el que se... uno que se le perdonó poco que otro al que se le perdonó mucho. Porque eso depende mucho de la constitución del corazón de cada uno. Bueno, no es matemático, no es el sentimiento de perdón. Pero para que imaginemos la parábola, es un ejemplo sencillo para trasladar. Y bueno, ella, que tenía conciencia de que había sido generosamente perdonada antes de que Jesús lo hubiese dicho que los mexicanos que son perdonados. Entonces, se equipara al que se le perdonó 500 de nada. se nota que los prestamistas en ese tiempo a veces eran especiales, poniéndolo y se intentaba por perdonar todo. Pero, yo lo quiero relacionar con el año de la misericordia que estamos viviendo. Hemos dicho que el año de la misericordia es una oportunidad, justamente una invitación a ver como columna vertebral de la fe, de nuestra fe, la misericordia. Y entonces, desdoblábamos en la misericordia rectical de Dios hacia nosotros. En la misericordia horizontal, la misericordia con el hermano. Pero no falta un aspecto todavía, que es la misericordia hacia adentro. Este es un aspecto también a considerar. Pero la misericordia hacia adentro se dispara cuando yo siento que tengo que ser perdonado por Dios e implícitamente por los demás. Por ejemplo, si alguien es ofendido por mí, por ahí me hice la cuenta porque hice alguna cosa que el otro no pescó. Sin embargo, yo he de ser perdonado por el otro. Pero yo a veces no me doy cuenta de eso. a veces uno escucha yo no traigo el miedo de nada de lo que hice en la vida. Hasta que no me doy. Esa persona, además de que creerse Dios está cerrada a toda capacidad de reconocimiento de los límites interiores que todos tenemos. Aquí tocamos un tema que es muy delicado. Algunos sociólogos o psicólogos han elaborado la teoría de que la Iglesia trabaja y abusa del sentimiento de culpa para así tener dominada la gente. Vieja teoría desarrollada por filósofos, por psicólogos. y sobre todo prefiriendo esa Iglesia católica. Pero si uno extiende y mira el islamino y mira la iglesia va a ver que el tema no es original de la Iglesia católica. Entonces nos llevaría a pensar que la cosa es tan profunda. Podría llegar uno a teorizar diciendo que toda religión para tener una cabida en el universo interior de la persona necesita entrar por el lado de la culpa. Y si hacemos a preves si reconocemos que sí que el problema social y la relación social se rompe porque habiendo ofensas no hay pedido de perdones. y entonces hoy las lecturas nos invitan tanto a la primera cuando David reconoce lo que es el pecado más grande de su vida. No lo voy a recatar ahora en detalle por el tiempo de la Vicente de la Replicación que ustedes muy bien lo pueden recoger el pecado lo más grande que había de golpe aparece realizando algo y aquí lo reconoce ante Dios bien el profeta y le dice se lo resupo un hombre tenía cien mil ovejas y vivía al lado de uno que tenía una y la trataba como si fuese un hijo la cría mucho era el único que tenía y una noche llega un amigo al que tenía todas las ovejas y entonces le quiere preparar la cena y va y le saca al pobrecito la única oveja que tenía ¿qué te parece? le pregunta el profeta da a David y ese hombre merece la muerte de la cena y el profeta le dice ese hombre en Cristo y ahí le cae la ficha de lo que nosotros hoy y entonces él inmediatamente viene lo que escuchamos nosotros en la Biblia el reconocimiento por parte la vida de su pecado yo creo que una de las cosas que hemos abolido en nuestro diario en nuestro ritual diario religioso sufrió en el orden todos los órdenes tenemos como la rutina diaria y en el orden de Pirijuan estaba tradicionalmente el examen de conciencia de la noche en que yo repasaba el día y entonces daba gracias pedía perdón veía gente en el día siguiente que reparar y que rehacer pero esos espacios han desaparecido vamos a pedirle al Señor que en este año me la misericordia sea muy capaz de ir descubriendo como la persona lejos de achicarse cuando reconoce sus límites está en la gran oportunidad como decía la Virgen de crecer la Virgen vieron el magnífico comienza diciendo porque el Señor hizo maravillas no con las cualidades de su sierva sino con la pobreza de su sierva o si no cuando la segunda larga de los corintios San Pablo relata tres veces pedí a Dios que me librase de este alijón de la carne gracias a Dios muy implicita cuál es el alijón de la carne en él y entonces queda abierto para que cada uno de los ojos lo aplique al suyo y dice trae ese brindario que me librara pero Dios me dijo no te basta mi casa porque mi fuerza triunfa en tu habilidad y entonces San Pablo concluye cierra la comilla de la respuesta interior de Dios y dice y entonces cuando soy débil soy fuerte porque brilla en mí la fuerza de Dios o sea el reconocerse de calor cuando uno a un amigo o padre o a un hijo o un maestro a su discípulo le pide perdón por algo no sea chica sea grata nos lo dice la experiencia cotidiana si alguna vez lo hemos vivido que el Señor nos conceda entonces descubrir esta tercera dimensión de la misericordia de Dios en el año de la misericordia gracias